Hola Cineastas MX, estamos con Erick y con Alberto de la película Hasta los Dientes. Entonces, ¿creen que podrían platicarnos un poco de qué va la película, cuál fue su tesis? Sí, Hasta los Dientes cuenta la historia de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que fueron brutalmente asesinados por el ejército en 2010. Entonces, yo conocí a uno de estos dos estudiantes, a Javier Francisco Arredondo Verdugo. Entonces, en un primer momento la idea era contar su historia y limpiar su nombre después de que el ejército dijo que se trataba de sicarios armados hasta los dientes, diría el nombre de la película. Pero después, conforme me voy adentrando en la investigación, me doy cuenta que la película tiene que ser mucho más importante y contar también y denunciar lo que realmente sucedió la noche del 19 de marzo de 2010, como fueron asesinados e intentaron ser culpabilizados de participar con el crimen organizado. Esto se vuelve un referente de la realidad del país en el que vivimos y nos muestran ustedes un punto de vista real que fue oculto. ¿Qué representa para ustedes, si se puede saber, este proyecto? Bueno, para nosotros representa la posibilidad de denunciar principalmente lo que sucedió esta noche, pero también contribuir a la discusión pública que se está dando en este momento en torno al nuevo modelo de seguridad que se tiene que dar en el país. Nosotros somos activistas de una causa que busca desmilitarizar el país y retomamos el punto de vista y las exigencias de las víctimas, en particular de los padres de Jorge y Javier, para tratar de llegar a la verdad y a la justicia. Sí, creo que a través del caso de Jorge y Javier se habla de la realidad de los últimos sexenios en el país de desaparición forzada, de ejecución extracudicial. Y la intención fue extrapolar solamente este caso particular y hablar en términos generales de una realidad que viene dictada por las políticas de seguridad de los sexenios anteriores. Nos parece que toca, atraviesa varios temas en términos de lo que ha sido el trabajo con las víctimas en los últimos dos sexenios y, como dice Alberto, que ofrece la posibilidad de dignificar la vida y de pensar justamente en un cambio, digamos, en este modelo para poder evitar la situación que se vive de violencia actualmente en México. Oigan, pues muchas gracias por regalarnos a todos los que seremos espectadores y críticos la oportunidad de ver la situación del país desde otro panorama. Creo que es algo necesario que tenemos que hacer para generar conciencia en la gente. Y, bueno, pues nos podrían decir a todo el grupo de Cineastas MX dónde van a presentar su película, en qué lugares. Pues la película va a estar presentándose en el Festival de Guanajuato el próximo 22 de julio en San Miguel de Allende a las 18 horas en el Cinemex y va a tener una proyección en Guanajuato, capital, el 25 de julio a las 18 horas también en el auditorio del Estado, justamente. Posteriormente de eso, la película estará en el Festival de Monterrey entre el 16 y el 23 de agosto y, bueno, seguirá su recorrido en festivales. Lo más probable también es que se estrene comercialmente en Ciudad de México y Monterrey, digamos, como las dos primeras sedes, a partir de finales de agosto y durante el mes de septiembre de este año. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Redes sociales o algo para que la gente los contacte? Sí, bueno, en Facebook nos pueden encontrar en hasta los dientes documental y nuestras redes sociales de Twitter es arroba azarnaut, la mía. Y es ericgcc, justamente. Algo importante que se me olvidó decir, también va a estar en Ambulante Presenta, Ambulante Presenta es la iniciativa de distribución que va a acompañar la película a lo largo de su estreno en Ciudad de México y en la red nacional y pueden encontrar la información en ambulante.org, en la sección de Ambulante Presenta. Perfecto, muchísimas gracias y mucho éxito con su proyecto. Muchas gracias.